¡Hola chiquis! Bienvenidos a un nuevo tutorial y si por fin ya está aquí el vídeo que me habéis pedido de Monse por favor enseña cuál es tu rutina capilar, qué productos utilizas para llevar a cabo y cuidar tus mechas californianas cuál es tu rutina de ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Primero de todo antes de entrar en materia os quiero enseñar por si a alguien le interesa y me lo podéis preguntar en comentarios que el labial que llevo es el de Wet n Wild, el que es así como mate, un efecto mate pero es súper hidratante y me encanta que estoy enamorada de la colección Fergie y es de Wet n Wild como os he dicho y es el Old Squirt Glam Ahora sí, dicho esto, ¡vamos a empezar! Bueno, muchas veces me habéis preguntado que cómo me he hecho las mechas californianas, que si me las había realizado yo sola en casa y demás Las personas que me seguís desde hace ya mucho tiempo sabéis que las mechas californianas me las he intentado hacer como tres veces Y las tres veces, o los tres intentos, fueron fallidos Nunca me terminaban de quedar las puntas rubias, se me quedaba muy bien degradado, eso sí que conseguí hacer bien el degrade pero no quedaban rubias, quedaban como naranjas, una cosa zanahoriosa ahí y no me terminaban de gustar Con lo que al final recurrí a una peluquería para que me las hicieran bien, correctamente y quedaran chulas, bonitas y preciosas Y bueno, ahí sí conseguí ese efecto Pero en el mes de septiembre, a finales de septiembre, como por mi cumpleaños, me corté el pelo Porque las personas que me seguís desde años A, ¿vale? Sabéis que yo sola me corto el pelo Y como podréis comprobar, lo que son en sí las mechas californianas, es decir, lo que es la punta rubia, rubia, rubia Ya no me queda, porque desde septiembre, bueno además me ha crecido mucho el pelo Pero quiero decir, desde septiembre que me lo he cortado yo, me corté pues precisamente eso Todo lo rubio, rubio, porque me fui saneando el pelo Y ya no me lo he vuelto a cortar, pero quiero decir que ya en sí la punta rubia como tal no está Veis como eso, degradados, con tonos más rubios, unos tonos más rojizos o así, más castaños Pero ya no se ve la punta rubia, rubia y es por eso Entonces, para las personas que me habéis preguntado que si las mechas californianas me las he hecho yo No, estas mechas si os gustan las he hecho en peluquería, me dieron el matiz Me hicieron todo el tratamiento pertinente para conseguir las mechas californianas Y obtener el resultado deseado Porque yo, las tres veces que me las traté de hacer en casa Quedaba bonito y quedaba degradado Muy bien, muy bien transicionado, por así decirlo O sea, iba pasando de un color a otro y quedaba bonito Pero no quedaban las puntas rubias, que es lo que a mí me gustaba Quedaban como de un tono, pues eso, un rubio, anaranjado Que no era el que yo quería Así que bueno, si os gustan, yo al final terminé yendo a una peluquería Luego, punto número 2 Muchas de vosotras me habéis preguntado que cuáles eran los productos que yo utilizaba en la ducha Para llevar a cabo, pues eso, mi ritual, la rutina capilar, etc. Y entonces, no os voy a mentir Hace un par de días he hecho un pedido a la web Brasil y Belleza Seleccionando una serie de productos que son específicos para mi cabello Y con mechas californianas, sombre hair, como lo queráis llamar Con lo que esta rutina es la que he venido utilizando hasta ahora Pero en cuanto que me lleguen los productos de la web Brasil y Belleza Voy a estar probándolos, voy a estar utilizando esos productos Y os pregunté que si os apetecía ver ambas rutinas Y me dijisteis que sí Que por favor enseñara ambas rutinas Y decidí titularlo esto como Rutina de ducha low cost Y posteriormente en el otro tutorial que haga Pues ya veré a ver que título le pongo Pero quiero decir Esta rutina va a ser con productos mucho más accesibles Tanto porque se pueden comprar en grandes superficies y tiendas físicas Como a nivel económico son un poquito más baratos Que lo que podamos encontrar en la web Brasil y Belleza Que aunque hay cosas muy bien de precio Son más caras que comprándolo en un supermercado Y bueno pues así doy cabida a todo el mundo Y a personas que a lo mejor o no les guste comprar por internet O no se atrevan, o tengan miedo O no tengan cuentas de Paypal O no les guste comprar dando el número X Lo que sea Dar pie y posibilidades a todo el mundo Crear aquí un abanico de posibilidades Y que cada quien escoja lo que le gusta ¿Vale? Entonces bueno Sin más Y si os apetece ver Por hacer algo gracioso Os voy a mostrar in situ Cómo es mi rutina de ducha Cuál es el ritual de ducha Que yo por cierto me lo pasé estupendamente bien grabándolo Y espero que os guste, que lo disfrutéis Y a continuación del vídeo Os hablaré un poquito de cada uno de los productos Así que luego nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno después del tutorial espero que os haya gustado Y que os hayáis hecho unas risas Yo por lo menos ya os digo que me lo pasé muy bien Os voy a enseñar por orden más o menos lo que yo voy a utilizando Tanto en la ducha como después de la ducha Y os voy a dar alternativas o las cosas que yo voy haciendo del porqué lo voy haciendo de esa manera El primer producto del que quiero hablaros es este de aquí de la línea Timotei Me gusta mucho porque está formulado con ingredientes 100% naturales Y pues respeta el cabello, respeta también el medio ambiente Contiene cero parabenos Dice que es específico para cabellos dorados, cabellos rubios, colmechas Y contiene extracto de flor de camomila 100% natural Entonces bueno, me encantan todos los de la línea Timotei Pero ahora como estoy con las mechas californianas Utilizo este Cuando no he tenido mechas californianas me gustaba mucho uno que es de vainilla Y no sé qué otra planta tiene Tiene extracto de vainilla y no sé qué otra cosa Otras veces utilizo otro pero me gustan mucho estos de Timotei Ha sido para mí un descubrimiento a lo largo del 2013 y este 2014 Este champú de aquí lo podéis encontrar en Carrefour Tiene un precio de 2€ con algo si no recuerdo mal Es decir que no llega a 3€ Y contiene 400ml Cunde mucho, mucho, muchísimo Hace mucha espuma y me gusta Me gusta mucho porque te da la sensación de que te lo lava y te lo limpia en profundidad Y como bien habéis podido ver en el vídeo Lo que hago es que este champú me lo aplico por la zona del cuero cabelludo y la parte de la nuca Y no incido tanto en lo que es la parte de las mechas Simplemente me lo aplico como si fuera la primera jabonada Me lo aplico por el cuero cabelludo A continuación me lo aclaro Y el siguiente producto que utilizo Es este otro de aquí Que también lo podéis encontrar en Deli Plus Tiene un precio de 2€ creo recordar O 2€ con algo Y bueno dice Este champú es para cabellos blancos Blancos porque Tiene un subtono azul El matiz que le da es azulado O morado como lo queráis ver o llamar Y lo que hace es que potencia El tono rubio y elimina los tonos amarillos Dice que realza el blanco natural de las canas Porque ya os digo que mata el color amarillo Y matiza las mechas platino Reaviva el brillo y aporta luminosidad Y bueno lo único con este champú hay que tener cuidado Porque como es azul manchamos bastante Entonces pues cuando eso hay que aclararnos bien Y que no nos quede nada porque si que quedan luego manchas Me gusta mucho lo único que yo he comprobado Que cuando aplico este producto por las mechas No me hace tanta espuma Con lo que de alguna manera Me gusta porque así no me reseca tanto el pelo ¿Vale? Ya que me he dado primeramente Una jabonada y mi pelo no es graso Es más bien seco Con lo que... Bueno sin el más bien Es seco Con lo que me gusta O sea que hace su función De matizar Estamos limpiando un poquito las mechas Con un champú específico Que mate el amarillo Y reavive los tonos rubios Los platinos Lo que pueda quedar Aunque me lo he cortado Pero sin resecarme aún más el pelo Después vuelvo nuevamente a aclararme el pelo Y lo que paso a aplicarme ya Es una mascarilla La mascarilla también la podéis encontrar en Mercadona Que es de Deli Plus Es esta de aquí ¿Vale? Mascarilla color También es específica para cabellos platinos Con mechas Tonos rubios Tonos rubios Y Igual que el champú Es como de un color Morado azulado, 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 violeta Como lo queráis ver O llamar ¿Vale? Y hace la misma función Esta mascarilla Os leo lo que pone Dice mascarilla color Es para platinos Naturales o teñidos Y cabellos con canas Matiza el amarillo de las canas Potenciador Más acondicionador del color Refuerza el color del cabello Repara, nutre Y acentúa el brillo Entonces esta es la mascarilla Que yo utilizo Pero como habréis podido comprobar Como tengo un pelazo Tan largo, 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 largo Y esta mascarilla Contiene 150 mililitros O sea que fijaros Que no es muy grande Pues yo me la acabaría en un 3 ¿Yo qué hago? En el vídeo solamente os muestro Cómo aplico esta mascarilla Porque en sí Si yo tuviera el cabello más corto Me aplicaría solo esta Pero como tengo el pelo Tan tan requete largo Lo que hago es Aplico esta mascarilla En combinación Con esta otra ¿Vale? Esta otra de aquí Sí que es de la página web Brasil Belleza Yo entiendo que no es low cost Pero os cuento lo que de verdad hago ¿Vale? Porque me parece absurdo mentiros Esto es opcional ¿Vale? O sea yo esto lo hago en combo Porque me gusta Y porque tengo mucho pelo Y es para no gastarme Tan rápido esta mascarilla Pero Si en verdad Vosotros tenéis el cabello corto O no queréis hacer este paso Simplemente con esta mascarilla La dejáis Y la dejáis que actúe O sea os la aplicáis Y la dejáis que actúe 3 minutos 5 minutos A modo como de acondicionador Pues listo Sería suficiente Pero yo a mayores Me gusta aplicarme esta otra En combinación Con la de Mercadona ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta no contiene sal Entonces al no contener sal No me reseca el pelo Sino que además De que hace la función Dice es una mascarilla capilar Con tratamiento de fortalecimientos De cabellos Contiene recarga de queratina Y lo que hace Es que al no tener sal Me está aportando Todas estas propiedades Beneficiosas De hidratación Suavidad Nutrición Y no me quita El matiz No me reseca Porque le estoy aplicando También esta O sea que es como Que me hago un combo No sé como explicaros Pero lo hago así No significa que tengáis Que hacerlo igual Sino que yo os doy Alternativas Os doy opciones De como yo lo hago Puesto que me lo habéis preguntado Y así es como lo hago ¿Vale? Después ya De esto Lo que hago Es que me vuelvo a aclarar El cabello Me lo aclaro muy bien Muy bien Muy bien Para cerciorarme De que no queda Ningún resto Ni de champú Ni de mascarilla Ni de nada Y ya cuando el pelo Lo tengo así Limpio Me lo escurro ¿Vale? Y salgo de la ducha Me pongo la toalla Dejo que Gran parte de esa humedad Lo empape la toalla Y a continuación Lo que hago es Cuando me quiero dejar El pelo al aire Y no quiero Por ejemplo Hacerme nada Pues simplemente Hay veces que Me aplico Esta pone Queratina líquida Antirrotura Y lo aplico No todos los días O sea No cada vez que me baño Sino a lo mejor Una vez a la semana O una vez cada 15 días O sinceramente Una vez cuando digo Hoy me peta Me voy a dar La recarga de queratina Y me apete Y hago Fufufufufufufufufufufufufufufufufu Y me lo espolvoreo Por todo el pelo Otras veces Pues si no me acuerdo De esta O no me apetece Utilizarla Porque ya he utilizado La mascarilla Que también lo contiene Pues no me la doy para quedármelo Pero eso cuando me lo quiero dejar así al aire Y no me quiero enredar más Luego sí que es cierto que en las puntas Estoy además que quiero acabar ya el reparador este El ser un reparador intensivo de puntas abiertas Que también lo podéis encontrar en Deli Plus Tiene un precio de 2€ con algo O 3€, creo que ahora ha subido Pero bueno, antes valía 2,95€ No llegaba a 3€ por ahí Entonces estoy además, ya veis que la estoy queriendo acabar Y por eso está así la pobre Lo que hago es que me lo aplico eso justo en las puntas Entonces después de que me he dado la queratina Comienzo a secarme el pelo Para quitarme parte de esa humedad Y cuando todavía está un poco tierno y húmedo Aplico un poco de este ser un reparador Me lo pongo en las yemas de los dedos Lo caliento con las manos Y comienzo a dármelo por todas las puntas del cabello Y finalmente es cuando termino de darme así un voleo con el secador Pero ya con aire como frío No con aire más caliente Para que quede bien impregnadito el serum Que se concentre bien en las puntas y se adhiera bien a él Y luego además con el aire frío lo que hacemos es que aportamos mucho más brillo al cabello Después si lo que me quiero es hacer alguna cosa con las planchas o demás Lo que utilizo y lo que de verdad estoy utilizando a diario también Porque quiero ya gastarlo Es este protector térmico de cabello Lo que pasa es que os voy a dar una alternativa Porque como ya casi se me está acabando Tiene muy poquito Este es de Matrix El Baboom de Gold Heat Y este le podéis encontrar en México Las que seáis de allí de México Pero aquí en España este no le venden Además este es un producto un poco caro Me costó como 200 pesos Que al cambio vendrían siendo como unos 12 euros Puede ser Más o menos El caso es que es caro Entonces se me ha ocurrido daros una alternativa Para las chicas que estéis aquí en España Y que no podéis conseguir ese Si es que quisierais conseguirle Mucho más low cost Más económico Y que también pues que hace su función Por lo menos a mí me gusta Yo estoy contenta Es este de aquí ¿Vale? Cuando no me he aplicado este Me aplico este todo de aquí Que es de Les Cosmetics Se puede encontrar en Carrefour Y tiene un precio absolutamente ridículo Como de un euro y algo ¿Vale? Me gusta mucho Y dice que es spray protector del calor Dice cabello agredido por el secador De pelo o la plancha Protege y reduce el encrespamiento Con suero protector ¿Vale? Es este de aquí Bien Eso cuando me lo quiero hacer después Alguna cosa Pero me lo he secado al vent Ahora bien Si con el secador me lo quiero secar bien Y que me quede liso Para luego además con la plancha Darme un último retoque Y alisarme el pelo Lo que utilizo es este otro serum de aquí Que es un serum fluido iluminador Que también es de Deli Plus Y ya veis que parece que me está patrocinando la marca Pero no, no es así Lo que pasa que es lo que tengo más a mano Y es económico Este ahora mismo no me acuerdo cuánto costaba No sé si eran dos euros y algo O tres euros y poco Pero bueno Por ahí ronda entre los dos Y cuatro euros Vamos a ponerle Dice que es un serum fluido iluminador Y aporta brillo intenso Incluso el mechas No aporta peso Ni apelmaza Y tiene una protección térmica De 70 grados Y como veis ahí pone Serum alisado Es decir que cuando tú quieres alisarte el pelo Te aplicas este serum Y lo vas aplicando así como Yo bueno yo en realidad es que me lo hago así Así como todo para abajo Hala venga Todo así Y lo que hago es que a continuación Bueno pues ya empiezo a secarme con el secador Por todo el cabello Lo doy vueltas, vueltas, vueltas Y ya cuando noto que el pelo está bastante seco Le pongo en aire frío Y vuelvo a darme el último voleo Como digo yo Y empiezo otra vez Ra, 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 ra Y así hasta que el pelo está totalmente seco Y luego ya por último Aparte de que he aplicado este serum Me cogería un poquito Ya no tanta cantidad como con lo del queratina Me cogería otro poquito Así una mijita Lo pondría en las yemas de los dedos Y ya con el pelo seco En vez de con el pelo húmedo como hacía antes Ya con el pelo seco Lo abro otra vez así a la mitad Y empiezo, ra, 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 ra Así por todas las puntas del cabello Y me lo voy dando así Para que se termine O sea, bueno Pues para ayudar a que las puntas No se me estropeen tanto Ni se me reseque tanto el cabello Ya que lo tengo largo Y procesado Y luego Ya como colofón final Lo que suelo hacer Pues eso Una vez a la semana Una vez cada 15 días Me hago una mascarilla Hidratante Para el cabello O así Con productos naturales Porque ya os digo Que me encanta Y le pongo mis aceititos De coco Mis aceititos De monoi Mis aceititos De naranja Me aplico cantidad De mejunges En el pelo Me aguacate Lo que haga falta Porque me encanta Y eso es como yo En realidad Me cuido el pelo Cuando tengo tiempo ¿Vale? Es decir Me hago estas cosas Cuando en realidad Tengo tiempo Y digo Voy a hacerme esto Pero otras veces Que no tengo tiempo Pues recurro a estas cosas Más de ¡Wow! Venga A caballo ¿Vale? Así que nada Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado Y que os haya servido de ayuda A todas las personas Que me habéis hecho Cantidad de veces Estas preguntas De Monse ¿Cómo te estás cuidando el pelo? ¿Qué haces ahora en el pelo? Haznos una rutina De tu cabello Pues espero haber solventado Todas vuestras dudas Haberos dado Una amplitud Y un abanico De posibilidades Y que Si os apetece Ya os digo Cuando ya lleve un tiempo Probando los otros productos Y tenga una opinión Formada sobre ellos Os haré otra review Pues contándoos un poco Cómo me estoy cuidando el cabello Cómo me están yendo Si me gustan Si merecen la pena O qué ¿Vale? Y pues nada Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!